En la colonia Bumilito de Comayagüela asesinan a madre e hijo dentro de su propia vivienda. La conocía por doña Chefina. ¿Cuántos años? Dicen que 85. ¿Y chicos cuántos tenía? Bueno, yo le calculo así como 55. Pero no, digamos, yo tengo poco tiempo de vivir acá. No le sabría decir, pues, la vida de ellos. ¿Pero que si es peligrosa esta zona? Ah, no, la zona sí, aquí sí, usted. Aquí, digamos, estos lugares van calientes. ¿Ya no hay ningún lugar tranquilo? Es que ahora ya no hay lugares tranquilos. En todos lados está peligroso ahora. Ya ve que ellos en su propia casa ya no hay seguridad, digamos, en ningún lado. Estaba viejita como 80 y más de años. ¿Vendía qué tiempos en el mercado ellos? Con los hijos, sí. ¿Ahorita vendía todavía? No, ya no vendía porque ella estaba, pues, la muerte de un muchacho, un nieto. Sí, solo el hijo, el hijo, el otro Jorge. ¿A esos chicos? Sí, ahí se llevaba con ella. Lo más le ayudaban a vender en el mercado. ¿Y qué vendían ellos? Carne, cerdo, sí. ¿Y el chico todavía vendía? Sí, sí, le ayudaba a Jorge. Cuando iba uno, iba el otro. Ayudarle. A veces quedaban cuidando a la viejita. ¿Hable esto de usted? Sí, sí, porque era conocida mía. ¿Qué tiempo la conozco esta doña hija que ha vendido en el mercado? No, chefina, chefina. ¡Gracia! ¡Gracias!